6, 7, 8 es muy, pero muy, mundial. Los bebés uruguayos nacen gritando gol. O sea, yo quise ser jugador de fútbol, como todos. Y no pude por mí. Soy un pata de palo, un bochorno nacional, una vergüenza. El peor jugador que ha generado ese país. Se lo dije a Forlán la otra noche que cenábamos acá en Madrid. Le dije, yo quería ser vos, no, no yo. Y él se reía, no me creía. Ah, ja, ja, ja. Le digo, no, eso era lo que yo quería ser. Jugador de fútbol. No tuve más remedio que hacerme escritor porque era un pata de palo. Entonces tenía que hacer con la mano lo que no podía hacer con los pies. Yo escribí un libro sobre fútbol, ¿no? El fútbol, la sol y sombra. Y escribí ese libro para la conversión de los paganos. O sea, para que la gente que desprecia al fútbol, porque le parece que es una cosa subalterna, medio como de bestias, y que lo que vale la pena es cultivarse y leer, en lugar de perder el tiempo viendo partidos en la tele, oyendo los estadios, que son campos de energúmenos. Bueno, para que todos esos empezaran a sentir que el fútbol era algo más que lo que ellos creían que era. Y a la inversa, que para los apasionados del fútbol se dejaran de tener de miedo a los libros. Pero tradicionalmente, desde hace ya mucho tiempo, la derecha ha sospechado o creído que el fútbol es la prueba de que el pueblo piensa con los pies. Y la izquierda ha sospechado o creído que por culpa del fútbol el pueblo no piensa. Y entonces contra eso también escribí ese libro, tratando de ayudar a superar todo lo que nos impide disfrutar de esa fiesta, de las piernas que lo juegan y de los ojos que lo miran. A pesar de que el fútbol es también un cochino negocio. Pero usted ha dicho, o ha escrito, que usted era muy bueno jugando al fútbol, pero solo de noche mientras dormía, ¿no? Ahí sí era excelente. Yo he hecho unos goles inolvidables, maravillosos, pero era de noche, sí. Yo ponía la cabeza en la almohada y me convertía en peledona, o sea, la síntesis perfecta de Pelé y Maradona, pero después llegaba la luz, el amanecer, la mañana, y nada. Era un desastre total. Solo de noche fui brillante.